Amigos estilócratas, nosotros no nos vamos a cansar de insistir en que conversar es todo un arte. La tertulia es algo verdaderamente delicioso cuando todos los que participan en ella saben cómo conversar. Y aprender a conversar demanda lecturas. Les vamos a nosotros a recomendar aquí en este pequeño vídeo algunas lecturas convenientes. Entonces, no son textos que les van a enseñar a conversar. Son textos que si los leemos, si los leemos con atención y los leemos entre líneas, nos van a enseñar la manera de conversar de manera más amigable, de manera más comprensible, de manera que podamos captar la atención de los demás y verdaderamente entretenernos entre todos y aprender algo más unos de otros. A ver qué les parece. Bienvenidos estilócratas. Hoy vamos a hablar de un tema que puede interesarles a ustedes porque nos lo han estado pidiendo. Una de las mejores maneras de conectarse con las personas y construir relaciones de calidad es a través de la conversación. No importa cuál sea tu profesión o pasión, la forma en que nos relacionamos es esencial en nuestra vida. Y hoy, en Estilocracia, te traemos 5 libros con los cuales puedes mejorar tu comunicación. Yudo Verbal. El arte apacible de la persuasión. Por George Thompson y Jerry Jenkins. Es la guía que puede ayudarte a cómo estar mejor preparado en cada encuentro verbal, ya sea que estés hablando con tu jefe, tu cónyuge o incluso con un adolescente. Te permitirá evitar los desastres de comunicación más comunes. El otro libro que te sugerimos es Solo Escucha, de Mark Goldstone. El reconocido psiquiatra y consultor empresarial revela el secreto sobre cómo lidiar con los demás, incluso en momentos en que una comunicación productiva parece imposible. Aprenderás a escuchar con eficacia, serás más tranquilo y desaceptivo, y usarás la empatía para cerrar una brecha de comunicación. Este no te lo puedes perder. Se llama Conversaciones Cruciales, de Al Switzler y Ron McMillan. Este libro ofrece al lector herramientas para dirigir las conversaciones más difíciles e importantes en situaciones cómodas y amables. Lograrás que seas seguro hablar sobre casi cualquier cosa. Serás persuasivo y no abrasivo. El siguiente libro es El Poder de Ser Vulnerable, de Brené Brown. Con este libro mejorarás tus relaciones interpersonales. La profesora e investigadora Brené Brown adopta un enfoque radicalmente nuevo al plantear la posibilidad del fracaso no como una debilidad, sino como el camino más directo al compromiso con uno mismo. Una forma más realista e infinitamente más eficaz de perseguir los objetivos vitales. Ahora veamos este que se llama Conversaciones Difíciles, de Douglas Stone. Si piensas solicitar un aumento de sueldo o terminar una relación sentimental y no sabes cómo hacerlo, este útil e interesante manual te mostrará cómo iniciar el diálogo de manera que se reduzca la actitud defensiva del otro. En definitiva, aprenderás a desentrañar el barullo de emociones, percepciones erróneas y presunciones que frecuentemente enturbian el entendimiento con los demás. Estos fueron los 5 libros que te ayudarán a mejorar tu conversación. ¿Piensas adquirir alguno? Déjanos tu comentario, síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete para recibir un nuevo contenido. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias.